Vamos con el señor Roberto López Olvera hasta Catar, Miquel Robert, buenas tardes para ti. ¿Cómo estás Paquito? Qué gusto saludar a los amigos de Imagen Televisión. Aquí estamos con toda la emisión mexicana, premio al partido contra Polonia del Estadio 974. Tenemos amigos de Guadalajara. ¿Cómo se la están pasando aquí en Catar? De lujo, padrísimo. Oye, pero hace falta el alcohol, ¿no? La cerveza. Sí, ya me siento muy seco, la verdad. Sí, me siento muy seco. ¿En el pante está ahí? Sí, así sí hay en el alcohol. Sí hay, sí hay. Oye, pero ¿está caro vivir la experiencia mundialista? Este, si quieres alcohol, sí. Cada cerveza te cuesta como 260 pesos, más o menos. La comida también, de hecho es un shawarma que esperamos fueran más baratos, 150, 160 pesos, y no están tan grandes. Ya saben que los tezcocanos estamos en todos lados, en todos los rincones del mundo, y aquí me encontré a unos tezcocanos. Hoy, querido Iván, a ver, ¿cuántos vienen de Texcoco? Somos alrededor de 30 tezcocanos los que nos estamos juntando para acá. Por favor, tráiganos dotación de tequila, barbacoa, urge, urge barbacoa, por favor. Oye, ¿qué espera el pronóstico del partido el día de hoy contra Polonia? Hoy gana México, dos de Henry, dos de Henry, arriba la América. Hay parte de la afición, mi querido Paco, amigos de Imagen Televisión, desde este estadio 974 a mis espaldas, donde hoy México, como dijo Paulina, yo creo que hoy gana México uno por cero, ¿eh? Sí, no se vale. Oye, esa porra está conformada por puro vecino tuyo, Roberto. Sí, me los traje, me los traje a todos, todos me los traje con su torta, su respectivo refresco y torta para hacer muy aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Puro pagado, puro pagado. ¿Una cerveza les hubieras llevado? Porque está muy cara. Torta de huevo y vamos a... No, la cerveza sale cara, Cristal, la cerveza no, la cerveza no sale muy cara. Muy bien, gracias, mi Robert. Pues vamos a estar muy pendientes del resultado del día de hoy, por supuesto.